Bueno, bienvenidos de nuevo a las entrevistas de Sec2Crime. Estamos en riguroso directo. Hoy vamos a contar con Daniel Puyol, experto en comunicación no verbal. Y en esta ocasión, ya que sabéis que hemos hecho entrevistas con otros profesionales de la comunicación no verbal, vamos a dar una perspectiva o un enfoque sobre todo policial. Para aportar una parte de innovación o aportación de valor respecto a otros temas que hemos tocado en relación a la comunicación no verbal, con Sonia El-Hakim, con Cristian Salomoni. Hoy vamos a tener, como os comentaba, a Daniel Puyol. Además, tenemos opciones formativas suyas dentro de nuestra plataforma. Pero bueno, dicho esto, he de comunicaros que hoy con quien vamos a contar, que es Daniel Puyol, de la Escuela No Verbal, lo vamos a dejar aquí en los comentarios, pero vamos, les podéis buscar en sus distintas redes sociales. Además, es una nueva cuenta y por tanto os invitamos a que la sigáis, porque también comparten información, contenido de valor sobre la comunicación no verbal. Varga la redundancia, porque estoy repitiendo todo el rato el concepto, pero es muy importante que empecemos a comprender, y ya no solo lo que es la comunicación, estuvimos hablando durante estos días en los distintos directos también, sobre lo que es el comportamiento no verbal, la comunicación no verbal, si hay distinción, si sí, si no, podéis ver nuestros distintos directos, ya lo sabéis, a través de esta misma cuenta de Instagram. Daniel, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Bueno, un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, estaba hablando un poco a los espectadores, en este caso, de quién eres, ¿no? Resumiendo de forma muy básica esto de la comunicación no verbal, ¿no? De lo que hemos estado hablando hace bien poco en Set to Crime, y que queremos culminar por todo lo alto contigo, con tu escuela no verbal, a la que ya hemos invitado a la gente que te puedan seguir. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, simplemente Daniel Puyol, en este caso, además, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que tiene una escuela que, la verdad es que a nosotros nos encanta, tienen, además, opciones de descuento a través de nuestra página web para poder acceder a ellas, y, además, con muchos proyectos de futuro, que es muy importante. Cuéntanos tú, que vas a explicarlo muchísimo mejor, quién es Daniel Puyol y qué es eso no verbal. Bueno, pues yo soy Dani, para todos, que es más cercano, y fundé el proyecto no verbal un poco como emprendedor, igual que tú, y más o menos a la par, yo un poquito antes, pero la idea fue crear algo que, cuando yo lo busqué, no lo encontré. Y es un lugar donde aprender, tanto gratuitamente como de pago, comprando cursos, formándote, en comunicación no verbal, pero, sobre todo, que estuviera basada en rigor científico y que tuviera una aplicación práctica. Y, en mi caso, ¿qué es lo que yo buscaba? Pues que fuera aplicable en el trabajo y, sobre todo, en el entorno de seguridad, criminología, porque era estudiante de criminología, en la justicia, ¿no?, en el entorno judicial. Y, entonces, en el momento que yo lo busqué, había muy poca oferta formativa, sí que había alguna, pero era muy cara o tampoco era exactamente lo que buscaba. Entonces, de ahí, de la experiencia propia de estudiar y de aplicarlo yo mismo en mi vida profesional, en el trabajo directamente, pues me surgió la idea y lo apliqué y fundé No Verbal, que no es solo una escuela, sino que en No Verbal tenemos un poco dos líneas. Una es la Academia No Verbal, que es la Escuela de Comunicación No Verbal, y la otra es la de consultoría en análisis e informes periciales del comportamiento no verbal, que, aunque no lo parezca, es una buena salida profesional para todo aquel interesado en comunicación no verbal o análisis del comportamiento, sobre todo desde el ámbito, pues, desde la abogacía, criminología, derecho, etcétera. Bueno, súper interesante. De hecho, has comentado, más o menos hablando de lo mismo, pero has contado dos factores diferenciales en cuanto a lo que pueda interesar a la gente, que es el ámbito formativo que estás ofreciendo. El primero de ellos es el ámbito de empatizar con el público, empatizar con lo que puede necesitar una persona porque ya lo has vivido tú y, sobre todo, que hayas estudiado también criminología y hayas visto esa aplicabilidad, ¿no? Porque hay muchas veces que hay gente que desarrolla cursos, desarrolla formaciones, pero realmente no ha estado en la piel del alumno desde hace poco, ¿no? Y, entonces, no conoces ese pain, ¿no? Que se llama en el ámbito del emprendimiento, ¿no? Del empresario, de qué le duele, ¿no? A la persona que te podría comprar, ¿no? A tu potencial cliente. Esa es una de las cosas, yo creo, muy importantes porque se va a notar a la hora de aportar ese valor añadido y de cumplir los requisitos, las exigencias que puede tener un alumno. Y lo segundo, por supuesto, que lo puedas poner en práctica. Es decir, que seas una persona que estás continuamente poniendo en práctica lo que estás aprendiendo y lo que estás enseñando. ¿Por qué? Porque, básicamente, vas a ir a prueba, ensayo, error, ¿no? Es decir, una cosa a nivel teórico puede ser muy bonita, pero después que no tenga una aplicación práctica. Y, entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más valor tiene y, sobre todo, lo que comentabas. Ahora está muy, ya vemos lo de moda, por así decirlo, es más tendencia el tener una parte de servicios, una parte de tipo empresa de una parte de formación. Eso es lo que te ofrece, muchas veces, bajo mi punto de vista, es que te aporta ese valor de credibilidad, también ese valor de marca, en el que, oye, si tú estás ofreciendo un servicio, precisamente es porque estás viviendo esa experiencia, ¿no? Y lo estás aplicando. Entonces, bueno, por ese lado, yo creo que es un valor añadido para que la gente lo tenga en cuenta. Has comentado el tema de la criminología. Yo creo que es una de las cosas que más interesa a nuestro público, ya sean criminólogos o no, o simplemente porque les apasiona la seguridad. ¿Cómo empezaste tú la primera vez que empezaste a conocer el comportamiento, la comunicación no verbal? Uno, ¿cómo lo empezaste a conocer de por sí? Y dos, ¿por qué empezaste a pensar que era tan importante aplicarlo en ámbitos de prevención de criminal? Pues mira, te voy a explicar mi experiencia y te la voy a explicar tal y como es, no lo exagero, es totalmente errática, caótica, aleatoria y lo menos volitivo que te puedas imaginar. Y yo creo que es lo que le pasa a la gran mayoría de estudiantes o incluso gente que ya trabaja pero quiere seguir estudiando, desarrollando o cambiar su sector y no sabe cómo hacerlo, ¿no? De hecho, yo empecé estudiando Derecho, luego me cambié a criminología porque no me acaba de convencer, aunque hice tres años, o sea, me faltaba poco, era una locura y todo el mundo me decía no o no, pero yo seguí distinto y creo que hice bien. Y una vez estudiando criminología y yo ya estaba trabajando, o sea, que no era un estudiante, sino que tenía una vida profesional, ya estaba en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y compaginaba estudios con trabajo, también me dedicaba mucho a las artes marciales y entonces ahí fue cuando me llamó la atención que tanto en el trabajo como en las artes marciales muchas veces tú percibes cosas que no sabes ponerle nombre o no sabes exactamente qué son, pero te dan información de cómo es esa persona y qué va a hacer. Es decir, que puedes predecir un poco si esa persona es más o menos peligrosa y según qué tipo de gestos pues puedes confiar más o menos que haga una cosa u otra, es decir, te informa de su estado interno y de su forma de actuar. Entonces, no sabía ni ponerle nombre, ahora te los he explicado un poco bien, pero en ese momento no tenía ni idea de qué era la comunicación no verbal y pues hice una búsqueda abierta en Google como cualquier persona puede hacer hoy en día y en ese momento creo que no había ni tanto SEO ni tanta oferta formativa, probablemente encontré los únicos dos que había en ese momento y al final decidí pues hice un primer curso en CISDE, Centro Internacional de Seguridad y Defensa me parece que es, la inteligencia humana de UMIT y lenguaje no verbal. No era muy extenso, es decir, no es un curso que tú lo hagas y te puedas dedicar a ello, pero la verdad es que fue como mi iniciación en este mundo del lenguaje no verbal. A partir de ahí me gustó, pero como te digo, me quedé con ganas de más, me sabió a poco, no por la formación en sí, sino porque yo quería más y tenía más expectativas y entonces seguí buscando y finalmente me decidí formar en Sinergología, que es una formación de dos años. Es muy completa en el sentido de que estudias un montón de cosas, lo único que por ese mismo motivo seguí estudiando después, en mi opinión y la de otros profesionales, pero esta es mi opinión personal, le faltaba cierto rigor científico, es decir, a mí me faltaba acostumbrado a la universidad leer muchos artículos científicos, leer libros, pues tener correlaciones estadísticas, tener un poco de, yo soy mucho de datos y de información verificable y seguí estudiando, entonces haber hecho muchos más cursos y les tengo que decir todos, no acabamos, pero desde técnicas de interrogatorio y obtención de información hasta el último, que es el de comunicación no verbal y detección de mentiras en la Universidad Isabel I, con Cristian Salomoni, que también ha estado aquí entrevistado, si no me equivoco, que recientemente ha fundado su Instituto Internacional de Analisis de la Conducta, también muy recomendable, una formación muy novedosa, es decir, tenemos una formación nueva que se va incorporando en el mercado en el último año en comunicación no verbal y yo creo que es porque hay este boom y esta necesidad, sobre todo práctica y profesional, de gente que busca ampliar su capacidad personal y profesional y encuentra en la comunicación no verbal ese perfil profesional que necesita y que en su momento todos hemos buscado. Lo único que yo tuve la suerte y la iniciativa de empezar antes, lo he aplicado en el trabajo, como tú dices, he encontrado que funciona y al final hemos acabado creando este no verbal. Entonces, lo que te decía, lo que les recomiendo a todos es que hagan una búsqueda, hay muchas formaciones, pero tienen que, en mi opinión, tienen que buscar esos dos ítems, uno que esté basado en rigor científico, que es bastante importante hoy en día, que hay muchas PNLs o comunicaciones de muchos tipos, no os lo recomiendo, como sobre todo en el ámbito criminológico, que estás muy cercano al derecho, a la decisión del futuro de personas, incluso como analista, que también decides sobre información delicada o estás en la incertidumbre, que sobre todo que esté basada en rigor científico, en artículos, porque yo te digo, he hecho cursos que no he leído ni un solo artículo científico, por muy bonitos y muchos vídeos que veas, y el segundo, que tengan ese enfoque profesional, que es un poco lo que yo intento ofrecer, es decir, que tú cuando salgas de ahí, sepas hacer algo, no solo que conozcas qué es la comunicación no verbal o los fundamentos teóricos o los tipos de comunicación, porque eso me puedo comprar un libro y leerlo, que no es lo mismo, no que te lo expliquen y que veas vídeos, pero que también tenga ese enfoque final de que tú puedas dedicarte o que te pueda ayudar a que te dediques mejor a tu profesión. Bueno, súper completa la explicación, yo destacaría dos cosas, que la parte del rigor científico es lo que más solo hemos oído en las tres entrevistas que hemos hecho, o sea que podemos deducir ya que no estáis equivocados, pues son tres profesionales además independientes, aunque en este caso tú tienes relación con Cristian Salomón y también precisamente por ello, pero es que el rigor científico es lo que comentabas, es lo que diferencia al final a un experto, a alguien que pueda aplicar en el mundo real la comunicación no verbal de alguien que solo conoce los fundamentos teóricos y que por tanto no tiene una aplicabilidad real o no tiene un respaldo científico, como dices, más allá de la propia teoría a través de las propias palabras, por así decirlo. Me ha parecido muy chulo, la verdad, lo que has comentado el tema de las artes marciales, de hecho porque yo, a mí me encanta el taekwondo, pero lo he hecho toda mi vida y me ocurría igual, además es que cuando lo has comentado me venía a la cabeza en los amagos, por ejemplo, cuando tú estás en un combate y alguien amaga, de hecho es ese despiste, al final, que no sé si cuenta como tal, como esa parte de comportamiento no verbal en cierto sentido, pero al final te da cierta sensación donde está transmitiendo, son indicios que te están transmitiendo, oye, va a atacar, no va a atacar, oye, como reacción, o me pongo a la defensiva, o no, me parece muy, es algo que nunca había pensado, la verdad, y me parece un poco muy... De hecho, en ese sentido puedes traer como estilos de lucha y lo podríamos extrapolar a estilos de comunicación o incluso estilos o estrategias de mentir y tiene un poco esa relación, ¿no? Hay gente que utiliza, pues, los amagos, como tú dices, y otro al contrario, intenta no hacer ningún amago ni hacer ningún ataque porque cuando lo hagas será uno y será uno. La cara de póker, ¿no? Al final, oye, no... Igual que el que va por el strike y no hace amagos y se espera el golpe final definitivo, por decirlo de alguna manera, pues, también en los mentirosos hay quien evita dar todo tipo de información o al revés, hay quien utiliza una estrategia de exageración y, pues, habla mucho, da mucha información, pero esa información no es fáctica, no es contrastable y no tiene relación con el hecho que se le pregunta. Es un poco lo que tú decías. Es una de las partes que hemos hablado, de hecho, más de la parte social que hemos estado hablando en estos días, del comportamiento no verbal y la comunicación no verbal, ya no solo en el ámbito de la criminología, sino en el ámbito de tu día a día. Básicamente, estamos hablando de un combate de artes marciales, pero puedes estar hablando de una negociación, puedes estar hablando de cualquier cosa en la que un indicio te pueda indicar que una persona, en el caso de tu curso, que ahora hablaremos también, pues, por ejemplo, detección del engaño, evaluación de la verdad, ¿no?, puedas detectar ciertas cosas que complementen al final tu discurso y te puedan llevar a buen puerto una explicación que estás haciendo. Si te parece, ya que acabo de haber una pregunta que está muy relacionada con lo que estamos hablando, nos preguntaba, en este caso, 357 ZAN, nos comentaba que qué recomendación darías a los nuevos expertos para iniciar en el área privada. Yo te iba a preguntar un poco en ese enfoque del sector privado, ¿no?, yo creo que lo podemos enfocar más al ámbito del peritaje, depende, imagino, del país, pero quizás podamos darle más a ese enfoque. No sé qué piensas tú, Daniel. Sí, en el ámbito privado, incluso de la seguridad privada, como comentaba este usuario, no me acuerdo del nombre, que era un poco raro. Sí, claro. Básicamente, yo veo dos salidas, ¿no? Una que es el dedicarte al 100% a ello y tiene que ser, pues, depende de tu background, pero puede ser desde gente que se dedique a asesor de comunicación, por ejemplo, y esto le potencia y le permita dedicarse a la comunicación, pero sobre todo en el ámbito de seguridad es que te dediques como experto analista en el comportamiento y que puedas realizar informes tanto periciales si son para un juzgado como informes técnicos para una empresa privada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tienes salidas profesionales y te tienes que especializar en ello, o sea, la idea es que tú tengas algún tipo de experiencia o expertize en estudios de algún tipo, normalmente, pues, como he dicho, derecho, psicología, criminología y que esto te permita que tu resultado profesional, o sea, sobre todo, pues, un informe o un asesoramiento esté basado en esta ciencia, ¿no? Y que consiga unos resultados. Al final, yo siempre digo que para mí la comunicación no verbal tiene dos objetivos principales, que uno es determinar el riesgo, Prevención de agresiones y amenazas y el otro es evaluar la credibilidad. ¿Cuánto más o menos creíble es una persona? Entonces, en el ámbito privado, desde el due diligence, compliance, detección de amenazas internas en una empresa, recursos humanos y selección de personas, criminología verde, desde detección de conductas sospechosas e investigaciones internas. O sea, al final, no es tanto la comunicación no verbal hace selección de personal, no, la selección de personal es una cosa, las investigaciones internas en empresas pues son otras, cada departamento o cada personal tiene una función, lo que hace la comunicación no verbal, en mi opinión, es facilitar y conseguir que tú llegues a ese objetivo de una forma mucho más fácil y fiable. Incluso, por ejemplo, en el ámbito público, pues desde centros penitenciarios o en el ámbito terapéutico, pues el asesoramiento o la evaluación del perfil o de la situación concreta de una persona, pues el análisis y la comunicación te permite ser mucho más preciso y acurado, incluso complementar lo que uno ya sabe pues desde niveles de riesgo, factores que favorecen o no pues la reinserción o la peligrosidad de esa persona, etcétera, ¿no? Al final, yo creo que lo que hace es potenciar y llegar a una especialización mucho más allá de la que te puede ofrecer normalmente un estudio más básico que para mí es una debilidad que tiene hoy en día pues los estudios universitarios como grados o incluso posgrados ya que tienes mucho conocimiento pero poca capacidad práctica, ¿no? Porque sales de ahí sabiendo mucho pero sabiendo hacer poco, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos de las formaciones yo creo que deben de tener la comunicación no verbal. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho es que es como cuando hablamos de criminología muchas veces hay que diferenciar la parte de una salida profesional complementaria de lo que es dedicarte como has comentado tú plenamente a ello. Dedicarte plenamente a ello en resumen es lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, sobre todo en ámbitos de peritaje, en el ámbito español en este caso por hablar de nuestro caso intuyo, imagino, en determinados casos donde pueda exigirse o se pueda requerir un peritaje de un caso concreto que ahora hablaremos de esto además ya sea instancia de parte o no podemos encontrarnos pues precisamente oye, voy a peritar porque soy un experto en comunicación no verbal y puedo hacer un informe que complemente al final lo que va a ser el procedimiento judicial, ¿no? Para ayudar al juez a decidir con una cantidad de indicios, informes, peritajes más extensa y por tanto más completa y después tenemos una parte más complementaria que nos sirve pues igual que la criminología prácticamente para muchos ámbitos. ¿Me ha salido la criminología si estoy dedicándome a, yo que sé, a una salida profesional pues que es inteligencia por ejemplo como tal que tampoco veo mucha criminología? Pues sí, por supuesto que sí porque probablemente ese factor multidisciplinar te haya permitido pues contemplar una serie de variables que otra persona no podría. Yo creo que es un poco igual, ¿no? Comunicación no verbal te permite ver variables que otra persona no vería y por tanto te facilita lo que es la parte del trabajo. Estamos teniendo muchos comentarios pero bueno, voy a leerlos. ¿Es lo que es o no? Sí, después iremos leyendo, bueno, tenemos a San Félix Penix, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí que no sé si lo he dicho pero bueno, lo digo de todas maneras y bueno, que muchísimas gracias a todos por los que estáis comentando. En este caso tenemos otra pregunta de la misma persona que antes que nos comentaba si tienes algún libro de referencia que recomendarías en lenguaje no verbal, artículos, bibliografía, en general, que puedas comentarle a los oyentes. Y un saludo a Mordi de lectura, el lenguaje no verbal así en general es lo que te decía antes, depende. Si me pongo en la piel, si soy un neófito y nunca he leído nada, recomiendo libros comerciales tipo John Navarro, John Navarro, el cuerpo que habla. Aunque este está bien, John Navarro tiene más o menos un buen enfoque pero hay otros libros o el de Flora Davis también está muy bien pero hay otros libros muy comerciales que recomiendo totalmente. Por ejemplo, también hay un libro que es de Sergio Ruliki que es La comunicación no verbal, cómo la inteligencia emocional se expresa mediante los gestos, me parece que se llama algo así. No es muy conocido y Sergio Ruliki tiene un enfoque de la comunicación desde una perspectiva cultural o desde la sociología, podríamos decir, no es tan psicológico pero es muy interesante también y es muy fácil de leer, no es tan técnico y si queremos ir un poco más allá sí que recomendaría libros más tipo manuales. De hecho, tengo un par aquí, uno se llama El comportamiento no verbal que es este y de hecho le haré publicidad a otra persona pero bueno, yo lo recomiendo, el libro no me importa, El comportamiento no verbal más allá de la comunicación y el lenguaje que me parece que es de Vigilio del Lo que no sé si ha sonado ya alguna vez por aquí. Sí, por supuesto, sí, tenemos también muy buena relación con ellos. Con los de referencia en España, la verdad es que muy bien. Y ahora han sacado uno recientemente que se llama Manual de detección de la mentira y el engaño, pasa que este ya es mucho más específico para el engaño y es mucho más técnico y si nunca has estudiado nada de comunicación no verbal igual se te puede complicar un poco el tema en la cabeza. Y luego recomiendo uno que tampoco es muy conocido y ahora que lo he visto aquí también es súper interesante, y también tiene muchos datos y es bastante científico, que se llama Entrevista perceptiva, el arte de preguntar, que aunque esté planteado en el título como si fuera un libro sobre entrevistas o preguntas, el 90% es lenguaje no verbal. Y la verdad es que el autor también es muy bueno y tiene un estudio súper interesante. También está encarado en el tema de detección de mentiras y la verdad es que lo veo un libro súper interesante y nunca nadie habla de él y la verdad es que a mí es uno de los más importantes en España también. Y luego a nivel de artículos científicos tienes muchos, yo buscaría autores de referencia tipo Jaume Masip, que es un español de la Universidad de Salamanca y Rafael López del Ciebro del Lo, también tiene algunos y así de referencia a Sergio Ruliki y Paul Ekman, David Matsumoto, pero estos ya son en inglés. Yo con lo que he dicho me quedaría con eso y tienes para varios meses de lectura. La importancia del rigor científico que estábamos comentando pasa por la lectura sobre todo comparativa entre bibliografía muy extensa. Nos vamos a centrar en las que te gustan y en las que no, que eso seguramente nos daría para otra entrevista completa. Bueno, están comentando en este caso de Flora Davis, me parece, que es el que has comentado, que una persona lo había leído, que es Daniel Editorial, pues también, pues sí, le quieren echar un ojo. Bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones, además, ha sido súper completo. Ahora vamos a pasar, si te parece, a la parte de tus cursos. Vamos a ser más marketinianos, como suelo decir yo, e irnos un poco a hablar desde el contenido del curso, en este caso, que tienen a través también de nuestra página web con un descuento para que se formen con vosotros y que aparte es lo que comentabas tú antes, ¿no? Estábamos hablando de Vistas de Salomón y también hemos hecho obviamente una entrevista con suena Joaquín y tal, pero al final, por lo menos, desde mi punto de vista y siendo totalmente transparentes, esos enfoques totalmente distintos que tienen la misma base que es lo importante que es el rigor científico, pero al final, en un caso, estamos hablando de una parte también más empresarial, de oratoria, de negociación, etcétera. En el caso de Cristian Salomoni estamos hablando, como has dicho, de una parte quizás innovadora, también de casos prácticos, de unos cursos totalmente distintos y en tu caso es que es algo totalmente distinto. En este caso nos vamos a centrar concretamente en, corresme si me equivoco, análisis de la credibilidad, credibilidad o la verdad o detección de la mentira, ¿no? Entonces, en este caso además también informar, ¿no? Hay mucha gente de fuerzas y cuerpos de seguridad que realiza tus cursos precisamente porque tú pues muestras también un enfoque policial, ¿no? que es algo que yo creo que es muy importante también que lo sepan nuestros usuarios sin que sea exclusivamente por supuesto para fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, bueno, te dejo a ti si quieres que expliques un poco este curso, de qué va un poco el contenido y bueno, qué van a poder encontrar de valor en él. Bueno, antes para hacer un poco de contexto, este, durante este año 2021 vamos a sacar varios cursos y no todos son de detección de mentira, o sea que no estamos solo enfocados en esa temática, pero sí que creo que es una de las más importantes y sobre todo a nivel profesional y entonces es el curso que ahora mismo estamos promocionando y creo que es el más importante, ¿no? En la academia ahora mismo. No voy a decir que es el mejor para no hacer un marketing demasiado fuerte. Es un curso como tú has dicho que aunque la tiene las palabras en el título porque al final no hay que olvidar que la gente también pues compra o lo primero que le entra es por los ojos pues son las palabras detección de la mentira o detección de mentiras y sí que es verdad que hay que conocer qué es la mentira, qué es el engaño y son conceptos que se tratan en el curso, de hecho es el objetivo principal, es saber si una persona miente o no, pero más que eso es determinar muchas veces la credibilidad de una persona, la veracidad que es un poco lo que decías tú al principio. Muchas veces o no es posible o tampoco es el objetivo principal saber si una persona miente o no porque si tampoco sabes qué es la mentira, si no tienes la información de qué es lo que está ocultando o qué es lo que está falseando, qué es lo que te está diciendo que es falso, lo que tienes que determinar es en base a este lenguaje corporal, que por eso el título del curso es evaluación de la verdad y detección de la mentira mediante el lenguaje corporal, qué observas del lenguaje corporal que te permite determinar si la persona es nada creíble, poco creíble, probablemente creíble o creíble totalmente, ¿no? Muchas veces como no tienes toda la información porque no, incluso ya te digo, desde el nivel de investigaciones tanto en el ámbito privado como público, policiales, no tienes toda la información entonces con lo que tienes y lo que la persona te está manifestando y lo que no está manifestando en el lenguaje corporal tienes que al final determinar un nivel de credibilidad, ¿no? Entonces es un poco el objetivo del curso que aunque no se pueda o tampoco es una ciencia cierta determinar si alguien miente o no al 100%, no es una cosa de cara o cruz en una moneda, tienes ciertas variables que te permiten determinar qué nivel de credibilidad tiene. Entonces el objetivo final del curso es ese, que el alumno salga formado en comunicación no verbal en general pero sobre todo que sepa determinar la credibilidad de una persona y que lo sepa plasmar también en un informe final, En un informe incluso pericial se trata del tema del perito, la ley de enjuiciamiento criminal, el sistema judicial entonces en ese sentido tiene esa salida profesional también, ¿no? Este curso y la verdad es que para mí como hemos comentado antes le interesa mucho al tema seguridad, policía sobre todo pero también muchos estudiantes desde el ámbito de criminología o derecho porque está enfocado en ese sentido desde la visión de cuando tengo una víctima o un testigo o un acusado y hay un interrogatorio o una entrevista o una declaración pública en una televisión pues que tú sepas evaluar la información que te da hasta qué punto es más o menos creíble y el curso al final es un juego de la teoría y los fundamentos científicos que te permiten luego llevar a la práctica un análisis y un informe que consiga ese objetivo que tú quieres, ¿no? Entonces al final el curso es un juego entre leo muchos artículos porque todos son artículos y analizas muchos vídeos y desde el principio del curso ya estás realizando tablas de análisis y haciendo vídeos con muchos ejemplos tienes varias videoclases a lo largo del curso y entonces vas jugando un poco con la teoría y la práctica, ¿no? No es ni muy teórico como hay formaciones que son puramente teóricas ni tampoco es simplemente ver vídeos o que te digan pues mira este gesto significa esto y ya está. No, porque tampoco es tan fácil. Entonces creo que es un nivel de aprendizaje súper interesante con bastante información pero lo interesante por eso que lo mencionabas tú es que todos los casos prácticos y los vídeos de ejemplo están relacionados con la seguridad con la policía con la criminología con el contexto judicial y un poco toda esta temática, ¿no? Entonces todo el que venga de este sector o le guste eso o se quiera especializar en un futuro en eso pues este curso está pensado por y para ellos, ¿no? Para este sector como tú decías pues si alguien me pregunta que trabaja en una empresa y le interesa pues la oratoria o la comunicación o recursos humanos y tal tengo interés personal está súper bien pero este curso no le da a lo mejor el enfoque que necesita la empresa y yo no sé que te recomiendo estudiar este otro curso de otra entidad que no sea mía de hecho para mí ese es el punto fuerte de nuestros cursos que están especializados y pensados por y para actores del entorno de seguridad y justicia. Bueno, totalmente de acuerdo contigo además lo que has comentado de esa modalidad mixta de contenido audiovisual esa parte además porque va un poco en la línea con lo que hemos ido comentando hasta ahora es decir, es necesario que leas una serie de artículos con respaldo científico que te hagan comprobar a ti mismo tener ese fundamento que lo que tú le cuentes a otros por ejemplo de un peritaje como estás comentando tú tengas la seguridad de que viene un ámbito científico no decimos ámbito científico por decir sino es que estás hablando de que tú las palabras que vas a decir tienes que tener la seguridad de que tiene un respaldo científico sino tú no puedes hacer como hemos hablado en otras ocasiones de oye porque haya levantado la ceja no le creas y oye mételo en la cárcel así poniéndonos muy exagerados pero bueno por esa parte de exageración al final es por donde tenemos que ver que evidentemente tienes que tener argumentos respaldados empíricamente por otro lado por destacar las dos cosas principales respecto a lo que has comentado dentro de ese curso que pueden encontrar a través de tu página web directamente por supuesto también a través de nuestra página web en el apartado de formación con un descuento también especial para que lo puedan hacer a menor precio y bueno las dos cosas principales esta modalidad mixta en la que se encuentran como has comentado tanto vídeos como parte textual parte teórica para que puedan leer y por otro lado como hemos comentado también toda esa parte práctica experiencial que puedan servir en el entorno de seguridad que son la mayoría además de nuestros seguidores y que yo creo que les puede aportar un valor añadido no solo en el currículum sino en el desempeño laboral del día a día en este curso que estás comentando además estamos hablando de una cosa súper importante que es el tema de la verdad eso tú y yo lo hablamos además en una entrevista que tienen en Setu Grand Concept por cierto dentro de nuestra plataforma pero es que es lo que acabas de decir tú y nosotros lo decimos de forma transparente respecto a la plataforma oye tú si quieres entrar en nuestra plataforma lo que te vas a encontrar es muchos vídeos de muchas disciplinas varios de ellos son tuyos en este caso tratando temas concretos de comunicación no verbal pero esa es la parte como dices tú esa parte del lado del aprendizaje mixto que estamos hablando simplemente son dos, tres vídeos que pueden aportar información pero no formación al final en profundidad en este caso ya hablamos de una especialidad como puede ser la tuya no verbal que repito que pueden verlo en los comentarios que lo pondremos después en el texto para que os puedan seguir en redes sociales que no se olvide a nadie bueno hemos comentado muchas cosas Daniel desde la parte del ámbito privado desde el ámbito también tuyo a nivel biográfico y ahora si quieres antes de terminar vamos a tocar esta parte del enfoque policial que también le puede interesar a mucha gente hemos hablado cómo se puede aplicar en el ámbito genérico de la tecnología de la seguridad y demás en el ámbito policial hay alguna distinción respecto a lo que estamos comentando hay alguna especialidad por la que sea especialmente útil en casos quizás operativos vamos a hablar más de fuerzas y cuerpos de seguridad en perfiles quizás más operativos o bueno de los que tú quieras comentar en mi experiencia y opinión personal y profesional yo creo que hay dos ámbitos uno es el operativo más práctico es decir que también es el más difícil yo creo porque es cuando en una situación espontánea o no preparada tú tienes que evaluar a una persona en este caso pues si todo lo que dice es verdad o no es tan creíble y a partir de ahí tú tienes que tomar ciertas decisiones pues si iniciar una investigación o si denunciar o si registrar o identificar o consultar bases de datos al final para mí una cosa que digo siempre es que la comunicación normal te da una herramienta que te permite tener un termómetro para luego elegir mejor tus recursos y tus actuaciones posteriores ¿no? el tema es que en situaciones así más de calle o de tú a tú incluso en el día a día nuestro en una conversación cotidiana es mucho más difícil esto detectar mentiras porque no tienes un periodo de tiempo amplio para saber cómo es esa persona normalmente y poder comparar qué cambios está teniendo que te resultan sospechosos o indicios de engaño entonces te falta esa pequeña familiarización con la conducta de esa persona que es súper importante el baseline que llaman en inglés la conducta base o el comportamiento base de esa persona y por eso sí que es mucho más útil y tiene mucha más salida profesional en unidades más especializadas que lleven a cabo investigaciones y hagan entrevistas interrogatorios y siempre nos imaginamos el típico interrogatorio CSI de asesino y eso es un 0,01% y a lo mejor no te tocará a ti nunca hacerlo porque hay mucha gente en muchas unidades pero lo que es más habitual al final es entrevistar e interrogar a víctimas y testigos que también hay que valorar si están diciendo la verdad o no porque pueden dar información falsa por algún beneficio propio o de una tercera persona como un amigo familiar o porque tienen algún beneficio de que el otro mienta o diga la verdad y sobre todo víctimas también es como en el tema de médicos que pacientes hagan simulaciones porque luego les pagarán la baja o les pagarán una compensación la mutua o lo que sea pues en el ámbito policial es lo mismo muchas víctimas también simulan delitos o han tenido un hecho delictivo pero es de es un tipo de delito que no es el que está contando a lo mejor es de menos importancia pero no le va a pagar el seguro por ejemplo entonces simula que le ha pasado otra situación y para que tú tipifiques un delito concreto que sabe que tendrá cierto beneficio por ejemplo que el seguro le pague un robo o lo que sea entonces esa diferencia de relato entre una persona que si sabes que le ha pasado algo por lo tanto hay parte de verdad pero el relato no es verdadero porque está inventando un delito por ejemplo en base a uno que sí que le ha pasado hay diferencias muy importantes entre el que miente y el que dice la verdad entonces incluso en las víctimas o testigos como te digo también es súper importante tener en cuenta esta herramienta de evaluación de la verdad yo entiendo yo entiendo además respecto a lo que estabas comentando por lo menos a ver lo que se me venía a la cabeza es uno una cosa que también hemos hablado bastante estas últimas semanas en las preguntas en las preguntas que vayas a hacer en función de las reacciones que puedas ver en los que estás comentando en los interrogatorios en cómo encauzar al final te sirve como cauce como un poco orientación sobre cómo llevar una situación dada y por otro lado también lo que estás comentando en la presión a ejercer muchas veces si yo veo que esta persona está mintiendo en este caso quizás si me da margen por lo menos cierto margen para oye voy a intentar ir un poco más allá porque al final es lo que estás comentando también estamos en un terreno sensible cuando estás sobre todo en el ámbito de las víctimas hay que tener mucho cuidado entiendo yo evidentemente con las preguntas que haces cómo lo haces la presión al final que estás ejerciendo sobre todo por no dañas sensibilidades entonces esto tanto en el ámbito policial como en el ámbito de preguntas que puedas hacer incluso en una encuesta porque estás haciendo un emprendimiento como el nuestro o estás colaborando en una asociación y vas a hacer una encuesta en este caso a víctimas de un tipo de peligro en concreto pues aquí tenemos también un valor añadido para no dañas sensibilidades en este caso y para poder hacer las cosas bien y obtener información relevante información fiable también de hecho lo quería resaltar si me permites las últimas investigaciones o líneas de investigación en obtención de información y detección de mentiras están encaminadas en la línea que tú dices que son dos es decir cuánta cantidad de información puedo obtener gracias a las técnicas de entrevista interrogatorio y cómo influyen las preguntas que hago uno para obtener esta información y dos para provocar indicadores de engaño en la persona eso también se puede hacer y de hecho en el 2021 sacaremos un curso de técnicas de entrevista interrogatorio para detectar mentiras y las últimas líneas de investigación van en esa línea como tú dices por ejemplo si haces tipo encuestas y como lo sabrás en el ámbito judicial o policial es lo mismo las preguntas subjetivas o muy cerradas o directas sobre todo en una fase inicial no son nada recomendables porque al final no obtienes la información que necesitas estás provocando un encierre a que la persona colabore y te dé información y la respuesta que te dé muchas veces en un ámbito judicial no será aceptada entonces es muy importante que yo siempre digo que es el funnel el filtro y siempre hay que empezar con obteniendo información muy amplia y por eso tienes que hacer preguntas abiertas y de hecho es mucho más fácil luego obtener contradicciones o incongruencias tanto a nivel verbal como no verbal cuando has empezado desde esta perspectiva con preguntas muy abiertas y preguntas que no incluyan la respuesta ni la que tú sabes o la que quieres buscar en las preguntas y luego eso sirve muchísimo para que la persona uno cree contradicciones e incongruencias a medida que vas avanzando en las preguntas dos que le provoque respuestas que no tenía planeado o pensado dar pero que inconscientemente filtra porque al final es mucho más difícil controlar un relato largo que no una respuesta directa y corta es mucho más fácil decirte que sí y en verdad es que no que no explicarte toda una historia durante dos minutos y ir pensando que no me voy a equivocar y te voy a decir lo que no quiero decir y esto viene dado por tres que le estás provocando una carga cognitiva es decir un 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 peso mental de ir pensando qué tengo que decir qué no tengo que decir bloquear la verdad que sí que la tengo aquí y a la vez mirarte tú para cómo reaccionas y yo seguir o no con lo que estoy diciendo entonces ese proceso que es en parte consciente y en parte no consciente es súper importante para obtener información y luego detectar la mentira y si encima a ver que tienes alguien experto en comunicación pero adelante pues preocuparte por eso es más difícil no sé si sería mejor saberlo o no saberlo también te digo porque si te pones a pensarlo yo creo que vas a cometer hasta más errores que si no lo piensas y ojo bueno por destacar también las cosas que has comentado ojo no solo a lo que te puedo decir sino lo que has dicho una cosa muy interesante la validez que pueda tener eso después si lo traduces en un entorno judicial porque se demuestra que la pregunta que estás haciendo pues es vamos a irnos a los introductorios de CSI no capciosa bueno como lo quieras llamar en el entorno legal y que no se no se admita o se considere que tiene poco poca validez y poco valor bueno yo creo que hemos tratado un montón de temas relacionados con el curso lo más importante es que hagan el curso esto lo repetiremos hasta la saciedad recordar que os podéis meter para los que acabáis de entrar ahora en las redes sociales de Noverbal para seguirles en las redes sociales pero aparte también tenéis un descuento en nuestra página web en el apartado de blog en el apartado de formación en concreto con un pequeño descuento y si no nos podéis preguntar directamente por privado oye que os da pereza pues os mandamos directamente el link que ahí está toda la información con el dossier y demás que podéis encontrar también en la página web de Noverbal bueno ya sé que se pasa súper rápido a mí por lo menos se me ha pasado súper rápido porque has contado cosas súper interesantes pero vamos a tener que ir terminando han hecho ya bastantes preguntas si tenéis cualquier tipo de pregunta entiendo que se la podéis hacer también por supuesto a través de las redes sociales a nosotros o si podéis preguntársela a él por supuesto también a Dani a través de las redes sociales te dejo a ti estas últimas palabras de este directo para que nos puedas contar cosas que se te hayan quedado pendientes o simplemente una despedida ya formal para este directo con cualquier tipo de invitación que consideres hacia futuros proyectos de Noverbal bueno lo único que me gustaría decir que es lo que también he empezado un poco diciendo es animar a todo el mundo a que siga siempre estudiando formándose y evolucionando tanto a nivel personal y profesional y de hecho creo que el destino por eso nos ha llevado a conocernos a nosotros porque al final pues nos juntamos los que yo digo vemos el mundo un poco de la misma manera y creo que Sec2Crime es una plataforma genial y en este sentido es súper innovadora y ojalá la hubiéramos tenido hace años porque a lo mejor muchos de nosotros ya hubiéramos decidido que estudiar a los 18 y no a los 30 y hubiéramos tenido a lo mejor éxito antes pero sea en Sec2Crime o sea con Noverbal o en cualquier otro lugar que la gente siga mirando formaciones que siga queriendo ampliar su currículum profesional y al final que eso también le ayude a ser mejor persona y a comunicarse y a relacionarse mejor con todo el mundo y de hecho de aquí ahora quiero recordar que también es un factor súper importante que pasa que a veces se me olvida que nosotros dedicamos el 5% de todos nuestros beneficios de cursos a una ONG que está fundada por policías y que lleva a cabo misiones humanitarias en África de hecho hoy mismo he visto que han llegado dos toneladas de arroz y dinero para reformas de una clínica para un hospital en un país africano y creo que es algo que también hay que tener muy en cuenta hoy en día que al final qué impacto dejas tú en el mundo pues es un poco también lo que buscamos con nuestros cursos y por eso queremos desvelar la verdad y saber qué es la mentira para que todo el mundo sea más transparente y promovamos un poco relaciones más éticas y duraderas en ese sentido así que lo dicho que todo el mundo se anime y siga estudiando y que se mire muy bien lo que va a hacer que hoy en día hay mucha oferta formativa y muchos profesores en Sectukrain creo que tienen una buena guía para decidir un poco qué quieren hacer y nada eso muchos ánimos muchas gracias por la atención y los que han hecho preguntas y espero volver a vernos en una entrevista o por supuesto eso seguro muchísimas gracias Dani resaltar lo que acabas de comentar lo último sobre todo esa dedicación de parte de los beneficios de los cursos que se imparten en no verbal a causas humanitarias en este caso a una ONG y en el caso en la confianza que tenemos en ti en que ves efectivamente porque hay mucha gente que le causan desconfianza a veces ciertas causas humanitarias en este caso que tenemos aquí como referencia y como confianza plena y bueno invitaros por supuesto a que lo podáis hacer como pues una de las formas por supuesto es dándole like a este vídeo o compartiéndolo a través de stories mencionando tanto a Nodo Verbal como a nosotros tanto para que nos sigan en redes sociales como si alguien se quiere animar a apoyar estas causas humanitarias además estarse formando con un equipo impresionante de profesionales tanto si eres de fuerzas y cuerpos de seguridad entorno público o entorno privado muchísimas gracias de nuevo Dani de verdad que ha sido un placer gracias por todos nos hagamos también por supuesto que lo que humildemente podamos ayudar sabes que lo haremos así que gracias gracias a todos y nos vemos muy prontito un fuerte abrazo Daniel gracias nos vemos hasta luego